Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo resetear el Google Nest Mini. Es un poquito diferente a cómo se hacía en el Home Mini, que tenía el botón atrás. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es desconectar de la cuenta que se creó, desconectar este. Entonces, simplemente voy a entrar a mi cuenta, voy a darle clic en el icono que pertenece a este dispositivo, le voy a dar a la ruedita y voy a ir a donde dice, justo abajo, donde dice quitar este elemento. Entonces, remove device. Le voy a dar clic ahí y le dice, ¿está seguro que quiere hacerlo? Si una vez que lo haga, pues no lo va a poder volver a todo lo que le ha puesto, no lo va a poder recuperar. Le digo remove y ya está fuera. En este momento en mi casa, entonces quedó sin ningún dispositivo. Hey Google. Sorry, something went wrong. Try again in a few seconds. Bueno, no está funcionando bien, entonces vamos a resetearlo a sus settings originales. Para hacer esto, lo levantamos y le vamos a apagar el micrófono acá. Lo vamos a apagar. The mic's off. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner presión sobre donde están las luces por 5 segundos. Nos dice que lo vamos a resetear completamente, que lo suelte si quiero cancelar. Y listo, ya fue reseteado completamente. Y para mostrarles que está completamente reseteado, él nos va a invitar a instalar la aplicación nuevamente. Hi, to get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Bueno, y ya quedó completamente reseteado el Nest Mini. Hey Google. This device isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Y ya puede ser empacado y listo para vender a alguien o para regalar eso a alguien si uno ya no le está usando algo. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima.